Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Políticas Webinar. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Indefonso Guajardo, quien fue secretario de Economía en México entre el 2012 y el 2018, y hoy es presidente de ASLA y Consultores Internacionales. También es orgullosamente universitario y egresado en nuestra alma. Antes de empezar, le quiero recordar a todos que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión. Y bueno, ahora le doy la palabra al doctor Abraham Hernández Paz, quien es director de nuestra facultad, para que dé unas palabras de bienvenida y lo presente. Adelante. Muy buenos días. El día de hoy es para mí un gran honor, y para la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, contar con la participación del maestro Indefonso Guajardo Villarreal, quien se desempeñó como secretario de Economía en el Gobierno de la República durante el periodo 2012-2018. Durante su gestión encabezó las negociaciones para el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado en el año 2018 y recientemente entró en vigor. Además, es un orgulloso egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su experiencia será muy importante para todos los usuarios de esta transmisión, que forman parte de esta serie de webinarios de nuestra facultad. Gracias por aceptar la invitación. Los dejo con la participación de mi amigo Ildefonso Guajardo en Políticas Webinar. Bienvenidos. Maestro, ya puede empezar. Adelante. Hola, Gabriela. Qué gusto saludarte y agradecerle muchísimo al director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abraham Hernández, esta invitación. Y para mí es un auditorio muy interesante porque justamente las dos especialidades que ustedes tienen en esta facultad están muy íntimamente ligadas a lo que es una política pública de integración comercial. Y a veces creemos que estas políticas públicas están tomadas en aislamiento del contexto político en el que en el mundo vive. Pero basta con releer, por ejemplo, a Felipe González, en su libro de respuestas que fue escrito en el 2010, para entender la dinámica y la importancia que tiene la ciencia política y sobre todo la visión de un mundo global para poder enfocar las políticas que un país toma frente a un futuro claramente dinámico y que se desarrolla a alta velocidad. No se diga ahora que este futuro está claramente en peligro por la crisis que todos los países a nivel global están enfrentando. Pero vamos organizándonos, platicando un poco del contexto. Estamos conscientes de que intentaremos ajustar estos comentarios en alrededor de 30 minutos para poder tener un buen espacio de diálogo con nuestro auditorio. Pero tomen en cuenta todos los amigos que nos acompañan en Facebook que esta plática está dirigida a hombres y mujeres que se están formando en una profesión sumamente importante. Creo que los jóvenes que están en esta carrera tienen claramente una gran responsabilidad al entender que la política como responsabilidad fundamental es la ciencia que estudia la construcción de consensos a través de liderazgos perfectamente establecidos y bien conectados con la población que representan para poder tener soluciones que nos sirvan a todos. Pero hay que subrayarlo, que nos sirvan a todos. Porque cuando nos sirven a todos, esas soluciones claramente se desquebran. Y hoy en este México nuestro y en este Estado nuestro, estamos claramente en un proceso donde estamos viendo la importancia del respaldo a los liderazgos y que esta toma de decisiones claramente sea funcional y sirva para nuestro progreso. Pero tomemos en la historia los diferentes momentos por los cuales nuestro país ha atravesado en su conexión con el mundo. Ustedes, muchos, la mayoría son muy jóvenes para acordarse que la economía mexicana realmente en la mayor parte del siglo pasado era una economía cerrada, donde propiciamos una etapa de un crecimiento hacia adentro, pero claramente marcada por un proteccionismo extremo, donde los consumidores no tenían alternativas. La mayor parte de ustedes tuvieron ya la oportunidad de estar en un mundo conectado, donde el comercio exterior nos permitió realmente acceso a bienes y servicios que antes eran muy difíciles. La generación a la que yo pertenezco, yo tengo claramente una pertenencia a una generación que creció sin Nintendos y con una accesibilidad muy cara a los bienes importados. Si queríamos tener un estéreo, teníamos que pagar una fortuna para escuchar una buena música. Si queríamos claramente comprar cosas que en el país no estaban disponibles, pues era muy difícil. La integración en su momento nos permitió llegar a un punto donde tomamos la decisión fundamental. México, si se abría, claramente estaba poniendo a prueba sus capacidades para competir en el mundo. Pero finalmente esa competencia llega a todos los aspectos de la sociedad. El mundo en el cual nos estábamos integrando tenía una dinámica evolutiva que ustedes recuerdan, sobre todo los alumnos internacionales. Empezamos por una construcción de una arquitectura mundial a través de la multilateralidad de organismos como la ONU, nuestras Naciones Unidas, y como organismos derivados de ese pacto mundial en el comercio, en las finanzas, el Fondo Monetario Internacional, que dieron el sustento para que el mundo pudiera avanzar en un sistema coordinado a nivel global. Pero gran parte de esa arquitectura tuvo que funcionar en lo que le llamamos, si acuerdan ustedes, la Guerra Fría, donde había una alineación de dos bloques. El bloque occidental, liderado por países como Estados Unidos, y un bloque orientado con una senda ideológica hacia lo que sería la Cortina de Hierro, la Unión Soviética, en donde prácticamente muchos de los fenómenos que ocurrieron de conflictos bélicos en este proceso, tuvieron que ver con las confrontaciones o las alianzas en este proceso. Inclusive el fin de la última Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvo una definición de repartición de territorio que se alineó prácticamente con estos dos grandes bloques. Esto, afortunadamente, termina en los ochentas, cuando prácticamente el mundo se transforma y empieza una carrera a la demostración de la eficiencia de los sistemas, imperando lo que ustedes han estudiado en sus aulas, básicamente el modelo de un capitalismo realmente que en los noventas prevalece. Margaret Thatcher, el primer ministro de Inglaterra, el presidente Ronald Reagan, concretamente, conjuntamente, hacen una demostración de un capitalismo con pocos controles que tuvo, sin duda, un gran impacto de generación de riqueza, pero que sin duda también acumuló una serie de fallas que terminó con grandes diferencias en la distribución del ingreso, de oportunidades de empleo, que terminó teniendo la construcción de sus propias errores para finalmente llegar a un momento que hoy lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Pero en ese proceso, el comercio internacional, que es la materia fundamental que queremos tocar hoy, se convirtió como en el vehículo más importante para poder integrar estas naciones. Era la alineación económica o la integración económica lo más importante. Cuando ustedes analizan cómo estos bloques se mueven, primero tenemos la conformación de la Unión Europea, como un conjunto de países que decidieron ceder parte de las soberanías nacionales para integrar primero una economía común, integraron lo que le llamamos una unidad donera. ¿Qué quiere decir esto? Que en comercio exterior cedían sus derechos y soberanía al conjunto que representaban. Y finalmente, una moneda única y una unidad monetaria, cediendo también sus instrumentos de conducción de política monetaria. Esto sin duda tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo tiene sus desventajas. Y es aquí donde la ciencia que ustedes estudian, sobre todo los de ciencias políticas, se dan cuenta que los ciudadanos en los estados tradicionalmente conformados a veces no se sienten representados por decisiones que se toman a nivel global. Y es ahí donde empieza el resquebrajamiento y la sustentabilidad política de lo que hacemos. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo. Al principio, cuando se tomó la decisión de estos esquemas de integración, el mundo se empezó a conjuntar en bloques. Surgió claramente la Unión Europea. Surgió también este nuevo tema de la integración en América del Norte, de este tratado que se puso en la mesa, que era realmente paradigmático y era una nueva manera de hacer las cosas. Que tres países, Estados Unidos, México y Canadá, se conjuntaran en un solo instrumento comercial con fronteras abiertas, pues era impensable porque eran países con diferentes niveles de desarrollo. Sin embargo, el primer acuerdo que te quedó instrumentado en el año 1994 trajo grandes transformaciones a México. Y es parte de la historia de cómo muchos países que son considerados economías emergentes, como Brasil, como la India, como China, como Corea y como México, se beneficiaron de esta nueva visión de la integración global. ¿Cómo? Pues a través de una transferencia de capacidades productivas, de empleos generados, de manufacturas avanzadas, en donde el mundo que en aquel momento era el líder manufacturero empezó a irse a otras áreas, como las tecnologías, el conocimiento, los temas de informática, y empezó a transferir oportunidades de empleo y productividad a países emergentes o países en desarrollo. Esto tiene distorsiones y ocasiona problemas sociales muy importantes. De diferente índole, por ejemplo, en un país como en Estados Unidos, este fenómeno, la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, empieza a debilitar la capacidad de mantener empleos en el sector manufacturero porque hay regiones que tienen mayor posibilidad de construirlas, con mejores costos y mejores resultados. Entonces empiezan a perder empleos tradicionales. Recordemos que en Estados Unidos ser empleado de una planta automotriz representaba prácticamente el sueño americano. Tú podías hacer que tus hijos llegaran a la universidad y tuvieran mejor una aspiración de vida para superar a la de sus padres. Pero cuando empieza esta relocalización industrial, los países avanzados pierden empleos. Y estos empleos se relocalizan en países emergentes. Claro, para nosotros era una gran tendencia. Y empezamos a crear nuevas oportunidades y nuevas esperanzas y a aceleradamente aumentar la proporción dedicada al comercio exterior de nuestras economías. Por ejemplo, México, antes de los ochentas, prácticamente lo que exportábamos era 65% de manufacturas, a duras penas 31% de manufacturas. Hoy prácticamente exportamos casi 90% de manufacturas. Y eso implica empleos de mexicanas y mexicanos, empleos de neoleoneses, de el sector exportador, que cada vez se sofistica más y tiene mayor penetración en sus cadenas de valor. Pero, ¿qué pasa en un país desarrollado? Sí, hay oportunidades muy importantes que compensan las pérdidas a través de empleos para una nueva generación capacitada en tecnologías de la información, en ciencias de la computación, etc. Pero se perden empleos tradicionales que trastocan vidas y afectan la operabilidad del sistema político. Para los politólogos les va a resultar claro que estos desbalances tienen consecuencias en elecciones. Si ustedes analizan lo que pasó en Inglaterra con el voto del Brexit, pues es una respuesta de los sectores tradicionales que se sintieron defraudados con la manera como las cosas estaban conduciendo en la Unión Europea. Que no se sentían representados por la Comisión Europea o el Parlamento Europeo a través de las decisiones. Y que habían cedido soberanía nacional de aquellos políticos que directamente recibían sus votos y que de alguna manera estaban sin duda descuidando aquello que para ellos era importante. Lo mismo pasó con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Y para nosotros, con esa elección, empieza un viacruz importante que pone en fragilidad el modelo que habíamos construido. Ese modelo, el de la integración de Estados Unidos, México y Canadá, que trajo tantas transformaciones a México, que creó tantos buenos empleos para mexicanos y que nos puso sin duda en una ruta de transformación y cambio de la geografía nacional, trajo también deficiencias en este pacto político donde todos debemos de estar representados. De una naturaleza distinta. En Estados Unidos lo que pasó es que los ganadores no tuvieron la misma influencia política para poder ser representados en las urnas y los perdedores sí. Esos perdedores estaban en los estados que estaban en la barda en la elección, en Silvania, todo lo que le llamamos el cinturón del óxido, estados muy manufactureros. Esos estados terminaron haciendo la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump. Sin embargo, aquí, la queja fundamental era la pérdida de empleos manufactureros que habían sido compensados por otros. Les doy un ejemplo. Entre el año 92, más bien 98, y el año 2016, se perdieron 4 millones de empleos manufactureros en Estados Unidos. Sin embargo, en nuevas áreas como las tecnologías, las telecomunicaciones, se ganaron 16 millones de empleos. El problema es que políticamente los ganadores no son tan activos como los perdedores que pertenecen a sindicatos y a estructuras de representación política, más bien de lo que ha sido la organización a partir del siglo XX. Entonces, eso tiene un efecto claramente en las urnas y eso claramente incluyó en la manera como Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. En México, ese efecto es distinto. En México se generaron oportunidades, se transformaron vidas, se generaron recursos humanos en chavos y chavas de las zonas de Guanajuato que antes sus abuelos se dedicaban a la agricultura y que ahora tienen la oportunidad de ser entrenados por una empresa alemana después de haber egresado del Conalep y tener nuevas oportunidades a futuro y no quedarse en la pequeña granjita de dos hectáreas cultivando maíz. Pero nuestro problema no residió ahí. Sí transformamos. Nuestro problema residió en dos deficiencias de la implementación de esta perdura. La primera tiene que ver con la creación de dos Méxicos. Transformamos tremendamente el México del norte, el México del centro, el México del occidente. Grandes oportunidades para la industria de exportación. Pero ¿qué pasó? El México del sur nunca lo pusimos en el punto de donde se pudiera aganchar de esta locomotora del desarrollo. Y es ahí donde la historia de dos Méxicos, el México global, el México conectado, pero al mismo tiempo la historia de un México tremendamente deficiente, un México tremendamente atrasado, con problemas serios en materia de educación y de acceso a la salud, es un México que claramente reclamaba su posición en este nuevo modelo. Y entonces aquí fue fundamentalmente el hecho de que los beneficios no fueron parejos y de que a la hora de implementar el modelo de apertura desde inicial no hicimos muchas tareas fundamentales que eran bien importantes para que sus beneficios se distribuyeran de una manera equitativa en todo el sistema. Aquí volvemos a la importancia de las carreras que ustedes estudian, sobre todo ciencias políticas y en el otro caso relaciones internacionales. Tenemos que asegurarnos que los modelos que adoptamos en políticas tengan el respaldo y el consenso social para sostenernos. Y es ahí donde, en este modelo, que sí había funcionado muy importante creando riqueza y oportunidades, pero que era políticamente insostenible. Ya desde la administración Clinton, que le toca ejecutar políticamente el voto en el Congreso americano, había tenido problemas. Y había tenido problemas porque Clinton, como candidato, había dicho que él no apoyaba el modelo de Bush. Sin embargo, en el diálogo después del que ganó Clinton la elección, de manera también sorprendente, se esperaba que Bush se religiera, Clinton pone en la mesa introducir temas fundamentales de bienestar y de respeto a derechos sociales. los derechos de los trabajadores y los derechos ambientales. Sin embargo, en el primer acuerdo solo se incorporaron como capítulos paralelos. Era necesario realmente llevarlos a un nuevo nivel para que ahora los acuerdos internacionales también tomen en cuenta la importancia de la distribución de sus beneficios. Al llegar Trump, desde un enfoque totalmente proteccionista, de un regreso a Estados Unidos a un modelo mucho antes desde la construcción de la arquitectura internacional, trae una visión totalmente distinta. Una visión en la cual cree que todo debe ser hecho en Estados Unidos y que todo debe ser en visión única y exclusivamente de proteger a la industria norteamericana. Eso, en apariencia, podría ser correcto para un electorado. Pero el problema es que el mundo no va a dejar de ser global y tenemos que vivir en un mundo que compite entre regiones. En el caso de la relación México-Estados Unidos, Trump, en su primera campaña, decía que México se había robado los empleos. Es una falacia. México se combinó en América del Norte para hacer un bloque fuerte, para poder ayudar en América del Norte a competir mejor frente a China. Y en lugar de que seamos los culpables de su pérdida de empleos, realmente le ayudamos a parar la hemorragia que estaba ocasionando la competencia con China. Pero en esas posiciones y con visiones cortas, realmente lo que se hace es lo que responde a un reclamo electoral. Pero es importante ver el fondo de las soluciones. Por eso fue muy importante ser persistentes en la mesa de negociación, defendiendo los intereses de México en esta nueva integración que representaba el TNEC. Y sabíamos que había muchas posiciones que eran escaramuzas, pero teníamos que proteger la esencia del libre comercio, enfocados a la visión de una nueva administración que lo que quería era aumentar las oportunidades de prioridad en este continente. Creo que entendimos bien las cosas, nos defendimos, mantuvimos nuestra posición, subimos a administrar el tiempo como un aliado estratégico para que la Casa Blanca escuchara de sus propios electores que los han votado en estas elecciones, que son los principales beneficiarios del comercio conmigo. En esa estrategia era muy importante tener esa sensibilidad. Y finalmente, creo yo que el objetivo se logra teniendo muy claro la línea de solución sin ceder los elementos fundamentales para poder tener un acuerdo que represente los intereses de los tres países integrados y que funcione para equilibrar que no sea la ley del más fuerte del que imperio, sino sea la ley de los equilibrios. A veces, me imagino que ustedes tienen dudas de que cómo países tan diferentes en tamaño puedan tener balances entre sí. Pues les doy ejemplos. Generalmente pensamos que el imperialismo, como así se define muchas veces en marcos ideológicos, es un bloque monolítico. Pero la realidad es que no lo es. Es un conjunto de intereses que hay que conocerlos, hay que estudiarlos para saber cómo puede avanzar uno sus objetivos. Por ejemplo, en algún momento de la negociación nos quisieron intimidar con poner anaceles con motivos de seguridad nacional sobre el acero mexicano que se exporta a Estados Unidos. Y sí, nos preocupamos mucho, los aceleros se preocuparon mucho, pero era un mecanismo de presión. ¿Qué hicimos nosotros, los aceleros, querían que respondiéramos con aranceles de importaciones de acero entre Estados Unidos? Pero si yo lo hacía, iba a encarecer nuestra exportación de automóviles, nuestra exportación de enseres domésticos. Sin embargo, analicé Trump y qué producía. Se encontró un conjunto de distritos muy importantes para Trump que nos vendían manzanas de Washington Seattle, que nos vendían carne de puerco, que nos vendían quesos, que nos vendían en Bournemouth. Y entonces, con precisión, láser, pusimos aranceles hasta por 3 mil millones de dólares como respuesta a esta agresión. Esto nos ayudó. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen que empezó a pasar a partir de ello? Los diputados y los senadores republicanos empezaron a reaccionar mandando casas a la Casa Blanca. Y finalmente, eso fue la presión para resolver nuestra controversia. nunca subestimemos nuestras capacidades en una mesa de negociación. Hay que entenderla, hay que tener información y hay que adentrarnos. Dejaré los últimos minutos de mis comentarios para sólo tomar máximo 30 minutos de su tiempo haciendo un paralelo muy importante de por qué ustedes en sus áreas de estudio y de especialidad siempre deben de estar pensando en cómo pueden aportar a las soluciones. Y creo que hoy les toca ser una de las generaciones que mayor responsabilidad van a tener en un mundo que será totalmente distinto. Cuando yo tomé la decisión de estudiar Economía y Ciudad Autónoma en el tema en el deseo de ser servidor público, de cómo ayudar a mi país a través de especializarme en ciertas áreas a poder tener mejores oportunidades, poder desarrollarse, poder generar mejores empleos, poder atraer inversión. Y me tocó la fortuna de incorporarme profesionalmente a un mundo que estaba en transformación, a un país que se estaba abriendo la economía mundial y que estaba cambiando sus visiones de desarrollo. Sin embargo, lo que ahora les toca a ustedes es un gran reto, yo creo que mucho mayor al que le tocó a mi generación. la pandemia vino a cambiar la radiografía de las cosas de manera profunda. La caída en el producto global, en lo que producimos todos los habitantes del mundo, va a ser dramática, va a ser diferencial entre economías en desarrollo, economías desarrolladas, pero todo mundo va a sufrir. México, como parte de estos países emergentes, traemos un comportamiento diferencial, nuestra caída del producto, la última anunciada para el mes de junio, el primer semestre, es casi del 20% del producto. Esto no había corrido en los últimos 100 años. Estamos perdiendo alrededor de 10 millones de empleos y estamos sin duda aumentando la gente que está cayendo al nivel de pobreza, que es la gente que sus ingresos no les van a dar para comprar una canasta básica de subsistencia. Estos elementos sin duda están siendo impactados por la crisis de salud y por las consecuencias del coronavirus, pero también están siendo impactados por algunas definiciones que son muy claras en cuanto a cómo estamos respondiendo a esta crisis. Primero, con mucha razón el gobierno de la república ha decidido enfocarse a los pobres, pero al enfocarse solo adultos mayores, jóvenes construyendo futuro y becas. Estamos dejando fuera a la población económicamente activa entre 18 años y 64, que está perdiendo empleos formales o informales. A esos 10 millones de mexicanos necesitamos darles un salvavidas porque la profundidad de la crisis entre menos intervención tengamos para poder sacar adelante aquellos negocios viables no rescatando empresas, sino rescatando trabajadores. En este proceso es fundamental y todavía estamos a tiempo de reconducir. Y ahí todos los niveles de gobierno deben de hacer su parte en este esfuerzo de recuperación. No vamos a parar el nivel del golpe que estamos recibiendo económico, pero sí lo podemos aminorar para poder crear las bases de la reconstrucción. Y en la reconstrucción hay que tener mucha claridad. No podemos pensar que negocios tradicionales van a sobrevivir en el futuro. Tenemos que revalorar al bien público. Les comentaba algunos compañeros que hoy, por ejemplo, con la crisis que esto está derivando en la educación pública, un bien que se transforma en un bien esencial es la conectividad. Así como los políticos de los años 80 pensaban que el agua y la electricidad y el gas eran los únicos bienes necesarios para considerarse como públicos, hoy la conectividad es el bien más necesario para darle un instrumento a todos a tratar de mejorar sus bienes. Lo estamos viendo en una de las crisis más profundas que está teniendo la educación pública. La semana pasada hice Zoom con padres y madres de familia de sectores de escuelas públicas en sectores desfavorecidos y es un vía cruz y es el que lo están pasando los padres por tres elementos fundamentales. No tienen los equipos necesarios para que dos o tres niños que tienen el sistema escolar se conecten. Segundo, no tienen acceso a internet a precios accesibles. Muchos de estos niños tienen que ir a comprar tiempo aire por 20 pesos, 30 pesos para entregar sus tareas y sin posibilidades de estar conectados interactivamente con sus profesores. Y tercero, esto inclusive está pasando en la educación privada. No estamos haciendo lo necesario para transformar la agenda educativa o el programa educativo en un programa para las necesidades actuales. No es posible que a un niño le den el programa diseñado para escuela presencial donde se le cite a las 7.45 de la mañana y en línea lo pretenden mantener hasta las 2.30 de la tarde en todos los cursos tradicionales. Tenemos que repensar hoy lo que tenemos que mantener son las capacidades matemáticas, las capacidades de comprensión, las capacidades de lectura. No le ha debido sentido exigirle a un niño que haga las famosas talcamonías con estampitas que hacíamos cuando íbamos a la librería a tal vez de ustedes ya no les tocó pero ese tipo de modelo perteneció a otra época. El reto es distinto. Así es que todos estamos obligados a repensarnos, analizar la viabilidad de los negocios, su transformación y a ver qué nuevas oportunidades están ahí. Terminaría diciendo que sí, a veces parece una carga muy grande pero una generación como la de ustedes tiene la gran oportunidad de tomar el liderazgo para poder sumarse a soluciones a lo que estamos enfrentando. el país es muy grande y el país es muy bondadoso en todo lo que nos puede dar y estamos obligados a trabajar todos juntos para ofrecer soluciones. Les agradezco muchísimo la invitación que me han hecho y me encantaría en las preguntas y respuestas entrarle más a la salsa y pimienta de los detalles de la negociación, de las experiencias, de los detalles específicos, del reto y de cómo organizamos. Fuimos los mexicanos los que definimos la metodología en este gran proyecto que fue rescatar el comercio en América del Norte y sustituirlo por un acuerdo que sin duda es más inclusivo, más consciente de que tiene que haber oportunidades para pequeñas y medianas empresas y más responsable en capítulos que incluyan la protección del medio ambiente, los derechos laborales y las acciones ecológicas. Dejaría yo aquí mis comentarios y le pediría a Gaby que nos ayude a conducir el proceso en lo que todos ustedes seguro a través de Facebook estarán haciéndome preguntas. Muchas gracias maestro por compartirnos su ponencia precisamente acerca del proceso de negociación del T-MEC nos preguntan de qué forma la personalidad de Trump y sus actitudes hacia los mexicanos influyeron en el proceso de negociación del tratado. Bueno, primero es innegable que su campaña fue un presidente terriblemente hostil y terriblemente insultante. Acordémonos que cuando intentó primero ser candidato republicano pues todo el mundo decíamos no, ¿cómo un tipo así va a llegar? Y llegó. Y después dijimos no, no, el mismo día de la elección yo estaba con mi equipo dando recibimiento y a las 8 de la mañana que arrancamos la cobertura los mercados inclusive las apuestas en Wall Street decían que 70% de probabilidad de que fuera Hillary 30 a Trump. Como eso de las 6 de la tarde cuando el voto de Florida se empezó a manifestar nos dimos cuenta que prácticamente estábamos frente a un cambio radical en la relación México-Estados Unidos. Pero al mismo tiempo les digo que para mí como lo comenté al inicio de la plática la elección de Trump sí, sin duda representó un gran riesgo para México. Pero también hay que entender que lo que es el riesgo es la conducción de un electorado que está mandando una señal. Yo siempre dije cuando me preguntaban cosas sobre Trump que Trump podía desaparecer por arte de magia de un día y nuestros problemas en la relación no desaparecerían porque hay una parte del electorado que refleja esas ideas y esos sentimientos y eso explica que inclusive los demócratas desde una perspectiva distinta siempre se cuidaron mucho de no... Obama mismo Obama como candidato dijo que iba a renegociar el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de Puerto Cana en México pero fue tan inteligente que prefirió abrir una puerta alternativa y nos invitaron a la negociación del Acuerdo del Pacífico y era una puerta trasera para desde ahí modernizar el NAFTA sin reabrir la caja de Pandora del NAFTA entonces efectivamente Trump representó un decreto pero para mí desde el primer día construí la ruta hacia rescatar la integración hacia... para mí fue muy importante tener claro lo que primero como negociador yo no me podía enganchar con sus tweets que fueron tremendos desde el primer día amedrentaba plantas que estaban invirtiendo en México amedrentó a Ford con un tweet de él una empresa podía perder hasta 3 mil millones de dólares en el mercado de valores entonces tuvimos que con mucha claridad definir qué queríamos cómo lo íbamos a organizar y cómo íbamos a impulsar este diálogo a un nivel más razonable y lo fuimos logrando al principio teníamos que lidiar con un par de agentes que no eran las formalmente aprobadas y consolidadas en el Congreso para la negociación y eran muy radicales y ponían en la mesa cosas que eran una locura por ejemplo que México por modo propio redujéramos las ventas de Estados Unidos y compráramos más para que Trump estuviera más contento con un déficit menor con respecto a México o sea el señor no entendía el significado de una relación comercial con una economía que construye cosas a nivel global y fue muy difícil mantener ese periodo hasta que nombraron ellos negociador sin embargo lo que sí funcionó es no estar respondiendo en el corto plazo a estas cosas un negociador no puede alterar su trabajo su disciplina y su visión en función de una montaña rosa de sentimientos con una persona que no está día a día en la negociación pero que está alterando el ánimo de la negociación aquí la manera como se le dio con él es objetivos claros agenda específica y una estrategia para ver cómo los tres países involucrados pudieran encontrar un equilibrio que resultara benéfico para todos muchas gracias maestro con respecto específicamente al TEMEC nos preguntan primero si usted consideraba que era necesaria una modernización nos ha platicado un poco al respecto pero si puede ampliar y luego nos preguntan de rubros muy específicos si se van a beneficiar por ejemplo si se va a beneficiar perdón el nuevo TEMEC al comercio electrónico y por ejemplo también cómo va a mejorar o cómo viene a mejorar el TEMEC el medio ambiente o la parte ambiental muy bien bueno primero que en un tema de política pública cuando el consenso de la población se desmorona esa política pública está en riesgo y en el caso del NAFTA original por las razones que les expresé se había convertido como dicen los super euros en kriptonita política en Estados Unidos de hecho como te dije el presidente Obama había prometido renegociarlo Clinton inclusive Obama cuando lo visitamos en el mes de de noviembre del 2016 perdón no 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 fue el mes de noviembre es el mes de noviembre de 2012 ellos se resistían ya a referirse públicamente al NAFTA ¿por qué? porque estaba tenía un negativo en el entorno electoral entonces cuando un instrumento está desgastado eso está parado sobre incertidumbre y tú tienes que rediseñarlo por eso el nuevo tratado incorpora una serie de elementos para responder aquello que se había erosionado en más de 24 años de vigencia entonces si me preguntan ¿era necesario o no hacerlo? sí, sí era necesario primero por su actualización cuando se hizo el primer NAFTA no existía el comercio electrónico no existía el internet no existían los teléfonos celulares y el cambio radical y dinámico que hay en estos temas nos obligaba a estar claramente en una ruta de modernización habían pasado dos décadas de evolución económica sin que lo que reflejara el acuerdo en segundo lugar era necesario en este acuerdo fortalecer la agenda progresiva la agenda podríamos decir progresista se le introduce un capítulo para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas se le introduce un capítulo de comercio electrónico que es fundamental justamente para las nuevas épocas reglas de cómo las pequeñas y medianas empresas pueden ofrecer sus productos a través de plataformas en la región de América del Norte también se introduce todo un tema de derechos y de derechos no solo ambientales sino laborales en el caso ambiental inclusive nos obliga a poder cumplir con acuerdos internacionales y saben ustedes que la administración Trump no se caracteriza por ser una administración muy arrepigable con las acciones en favor del medio ambiente pues en ese sentido el tratado también en la parte ambiental básicamente introduce nuestros compromisos en los esquemas globales contra el calentamiento global y una serie de acuerdos internacionales y adicionalmente nos compromete también para combatir el tráfico a la especie en extinción y poder tener una regulación que nos ayude a instrumentar acciones en favor del medio ambiente es clarísimo que en este contexto Estados Unidos era el país que menos cumplimientos tenía en materia ambiental la negociación nos llevó a un punto donde hicimos una base común de los acuerdos que hemos asumido los tres países para podernos comprometer ante ellos siguiendo con el tema del T-MEC nos preguntan también sobre un polémico rubro en el que comentan te me cortaste ok ¿me escucha bien ahí? nos ponen una pregunta sobre que se habla sobre un polémico rubro en el nuevo tratado en el que Estados Unidos aparentemente se puede reservar el derecho de vetar cualquier posible tratado comercial de México con otra potencia y nos piden si usted nos pudiera comentar al respecto a ver se los platico se los platico desde el día que ese tema salió en la mesa y les doy el contexto de por qué llegó eso el primer ministro de Canadá en el 2018 al principio del 18 había hecho una gira china los canadienses habían tomado una actitud claramente de decir bueno vamos a darle largas a esto y vamos a hacer otras cosas y se reunió con el primer ministro con el presidente de China con Xi Jinping y ahí Trudeau le ofrece por qué no hacen un tratado comercial Canadá China y los chinos le dicen sí claro vamos a hacerlo además que Trudeau les dice ah pero Canadá solo hace acuerdos comerciales si hay compromisos de respeto a derechos laborales derechos ambientales si respetamos la igualdad la lucha de género salarios comunes para profesiones iguales y los chinos le dicen prácticamente si esos son los elementos que tienen los canadienses regresen en 100 años a ver si ya estamos en los temas de derechos ustedes conocen el modelo chino desde el punto de vista de estrategia política y de derechos hacia el interior de la nación entonces se regresaron con las manos vacías pero eso enojó mucho a los estadounidenses porque ellos decían que uno de los grandes riesgos es que Canadá y México pueden ser utilizados como puertas traseras para que se invada el mercado norteamericano y de acuerdo a lo que ustedes han visto con la guerra Estados Unidos China pues claramente es como irles a aplicar con un cuchillo en la panza a los americanos en ese cuando yo llego Robert Leighiser me dice estaba muy enojado por lo que había visto en la prensa me dice en este tratado vamos a tener un párrafo que diga los países integrantes del nuevo T-MEC no podrán hacer acuerdos comerciales con economía que no sean de mercado no podrán hacer acuerdos comerciales con China o sea dirigido específicamente cuando vi la propuesta le dije Bob si este es el lenguaje que quieres ya se acabó la negociación ya ahí nos vemos no va a haber T-MEC porque yo tendría que ir a mi senado de la república a decirles que voy a ceder soberanía nacional para que tú decidas con quién y con quién no puedo hacer acuerdos internacionales y eso es imposible quitarle atribuciones al senado de la república se quedó todavía muy brincado con esta con este tema que era una lección a decir de los chinos y conforme vamos a hacer la negociación lo que nosotros hicimos fue a ver ¿qué es lo que no? no lejuz no lejuz no lejuz ya Gracias. Gracias. ¿Me quedé con el relato de esta pregunta? Justo donde se haya quedado, me comenta. No, pero es que no sé, o sea, yo no sé en dónde se colguedó la transmisión que estuvo viendo la gente, pero bueno. La pregunta era que hay un articulado en el tratado que prohíbe hacer tratados con otros países, me decías, Gaby, ¿no? Y lo que les estaba platicando es la historia de cómo salió y cómo inició la oposición norteamericana en este. Y espero que esto se haya transmitido. Todo se desata a partir de una visita del primer ministro Trudeau con Xi Jinping, el presidente chino, donde buscaba hacer un acuerdo de libre comercio con los chinos. Esto claramente no fue muy bien recibido en Washington porque representaba un cambio en en lo que los estadounidenses estaban remarcando, que es no querían que Estados Unidos fuera a ser utilizado como una puerta trasera para la venta de productos chinos en Estados Unidos. Pero en esa negociación, básicamente lo que hicimos fue escuchar cuál era la posición norteamericana y era inaceptable porque querían un párrafo que dijera que los países integrantes del acuerdo no podían hacer tratados comerciales comerciales con China. Le dije, pues si esa es la solicitud, esto es imposible por soberanía que se presente al Senado mexicano. Ya en el transcurso de ver todos los temas del proceso, lo que fuimos transformando es algo que no infringía un elemento de soberanía y es los participantes en este acuerdo, si hacen acuerdos con otras potencias, economías de no de mercado, como Vietnam, como China, tienen que avisar a sus socios NAFTA 30 días antes de que firmen en esos acuerdos y serán los socios NAFTA los que deciden si se mantienen en el acuerdo T-MEC, perdón, o no se mantienen. Esa es una posición muy distinta. O sea, nadie te quita la libertad de hacer los acuerdos de con quien tú quieras. Entonces, tus socios se reservan el derecho de seguir perteneciendo al club. O sea, si lo pones en una comparación de un club deportivo, pues estás en un club deportivo y si de repente el club relaja sus medidas de hacerte un socio que no te parece, pues el que tiene derecho a irse eres tú, pero no puedes restringirle el acceso al socio. Entonces, es un paralelo de cómo quedó finalmente este párrafo. Y es un buen ejemplo de cómo a veces en una negociación crees que hay algo que va a descarriar el proceso, pero que en el transcurso del análisis puedes ponerle soluciones. De cualquier manera, los países ya tenían el derecho de poder, con un aviso, que era la clápsula de salida, que vino a transformarse después en la clápsula que le llamamos de Sunrise, que es un acuerdo que permita tener un mecanismo de revisión y de mejoramiento cada 16 años. Muchas gracias, maestro. Ya para terminar, hay varias preguntas en torno a la situación económica en el país. Hay inquietud sobre cómo puede México enfrentar la pandemia y cómo va a afectar esta situación en el comercio en Norteamérica. También, si nos puede compartir desde su perspectiva, cuáles serían las estrategias más importantes que México pudiera hoy implementar para paliar estos efectos y cuáles serían sobre todo los apoyos, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas que México podría implementar para apoyarles. Muy bien. Bueno, primero, sin duda, el comercio internacional siempre ha sido una válvula de recuperación para México. Cuando ustedes ven las crisis que hemos tenido, ya sea por la crisis financiera del 2008 o la crisis que tuvimos en México en el 94, en el 95, y ustedes ven qué es lo que hace que una caída se convierta después en una recuperación, es la capacidad exportadora de México. De hecho, es lo que hoy lamentablemente nos hace más vulnerables. Al haber una caída mundial del consumo, una caída mundial, pues México lo resiente mucho porque parte de nuestro sistema productivo está orientado a poder satisfacer la demanda de mercados globales. Entonces, sin embargo, eso que hoy nos pesó, al mismo tiempo va a ser lo que nos ayude. Si ustedes ven los números que se han compartido recientemente, hay varios elementos que nos ayudan a generar bienestar. La inversión que los hombres de negocio o los empresarios nacionales hacen, los internacionales hacen en México, la formación, se llama formación bruta de capital fijo, esa cayó 38% en el último reporte del indicador de términos anuales. También hubo una caída muy importante registrada del consumo interno. O sea, ese es el lado de la compra de cosas por inversión o por consumo. Pero al mismo tiempo, nuestras exportaciones habían caído de manera muy importante. La buena noticia es que en mayo ya reflejan una recuperación. Entonces, la pandemia tiene efectos inmediatos por el freno tan brutal que tuvo la economía. De hecho, yo siempre comenté que la estrategia de salud tenía que tener en cuenta el gran problema económico que iba a ocasionar. Y el quédate en casa habría que aprovecharlo para podernos enseñar a nosotros mismos cómo coexistir con el virus, la sana distancia, los cubrebocas. Porque México y la mayor parte de su población no puede enfrentar un quédate en casa estricto y absoluto. Porque de hacerlo estaríamos prácticamente muriendo por falta de otros elementos. El costo del encierro es demasiado oneroso. Más bien lo que debemos de practicar es medidas de sanidad para poder coexistir. Ya estando en esto, México viene siendo básicamente muy fuertemente golpeado primero. Porque en nuestro país se tomó la decisión de no utilizar los instrumentos de gasto para poder solventar el impacto tan profundo de esta crisis. Otros países han intervenido. Yo entiendo la decisión que hay que hacerlo con prudencia para que no haya malos mensajes de que vamos simplemente a desviar la deuda pública mexicana. Pero los mercados entienden que son momentos extraordinarios. Creo que todavía estamos a tiempo de tirar un lazo de salvavidas para que aquellas empresas que tienen viabilidad puedan mantenerse todavía en este periodo que siguen siendo golpeados. Por otra parte, dentro de todo lo que es el universo de las pequeñas y medianas, es muy importante mantener sobre todo aquello que va a seguir siendo viable. Aquello que empresas de servicios, empresas... Habrá algunas líneas de trabajo que van a ser más difíciles de recuperar. La cantidad de restaurantes que teníamos por la gran dinámica económica, pues es evidente que algunos no van a superar el impacto. Y tendríamos que pensar muy rápido cómo generar alternativas de empleo para muchos trabajadores que se están quedando sin empleo. Sobre todo meseros de restaurantes que están cerrando, sobre todo trabajadores en el sector servicios, de bares y de otro tipo de establecimientos que tienen que ser reencausados. Esa gente necesita oportunidad y estamos obligados a encontrarlas. No necesariamente con el mantenimiento a través de un financiamiento que no sabemos hasta cuánto pueda llegar, pero sí a través de ideas que podamos proyectar para la creación de otros negocios. Creo que hoy, frente a lo que estamos observando, hay muchos negocios que se pueden empezar a proyectar, que tienen que ver claramente con los servicios, que tienen que ver con el nuevo modelo educativo, que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con la creatividad de una nueva generación para establecer oportunidades. Pero lo más importante es que todos nos alineemos en la misma dirección para dar sus funciones. Que todos estemos perfectamente conscientes de lo que este reto implica y el gobierno local con sus capacidades, el gobierno estatal con sus capacidades, encontremos soluciones a estos temas. Pues con esto terminamos la transmisión del día de hoy de este webinar Políticas. Muchísimas gracias al maestro Ildefonso Bajardo por dedicarnos este tiempo y compartirnos su experiencia de verdad de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y de toda la comunidad. Le damos las gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Buenos días. Y también queremos agradecer a todos los que nos acompañaron. Recordarles que tendremos más Políticas Webinar y Políticas Live. Así es que estén al pendiente de la facultad, de la página de Facebook de la facultad. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.